¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, a vuestra casa. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras compartiendo estos momentos, estas charlas. Venga, vamos al tema porque teníamos partido en Granada, entre el Granada, el conjunto local y el Barça. Un partido que a priori se presentaba difícil para el conjunto de Ronald Koeman. Granada es un equipo aguerrido, que lucha, que además pone las cosas muy difíciles en su campo y que va séptimo en la Liga Española. Y eso pues habla muy bien del proyecto andaluz. ¿Pero qué ha pasado en el partido? Pues que el Barça ha ganado con suma facilidad a un Granada que ha ofrecido, yo diría que una de las peores versiones que recuerdo en los últimos dos años. Hoy el Granada no ha dado la cara, no ha competido como en el equipo es habitual. Y el Barça no voy a decir que lo ha tenido fácil, porque nunca es fácil ganar a un rival tan duro, tan físico como es el Granada. Pero el Barça ha ganado con solvencia. 0-4. Dos goles de Griezmann, dos goles de Leo Messi. El francés, el primero y el cuarto. El argentino, el segundo y el tercero. Y estos son grandes noticias para el Barça por partida doble, porque Antoine Griezmann recupera confianza. El otro día ya vimos, ya vimos que Griezmann estaba más suelto, que estaba intentando adaptarse a ese rol que Koeman le pide de, bueno, no serás la estrella, pero es importante tu aportación. Entiende lo que el equipo necesita de ti y hazlo. Es decir, mira a Braithwaite e intenta hacer lo que hace Braithwaite, pero mejor. Y no solo el francés, sino el Leo Messi. Leo Messi, que va así, que va así. Empezó la liga dubitativo, con muchos problemas tras el Brufax, con la intención de marcharse del equipo. No se adaptaba a los compañeros, no se adaptaba al sistema, estaba triste, cabizbajo, agrio y apagado, pero el Messi de las últimas jornadas va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y parece que no tiene fin. En este momento, tras 17 partidos disputados, Leo Messi es el pichichi, el máximo goleador de la liga española, con 11 goles. Quizás no es el mejor ratio, el mejor ratio lo tiene Luis Suárez, pero que le quiten lo baileo al argentino. El argentino, en estos momentos, ya poco tiene que ver con aquel jugador que inició la temporada. Está alegre, está sonriente, está en plan líder, y cuando quiere, cuando él quiere, en este momento podemos decir que Leo Messi hace que pasen cosas. Y bueno, además, se encuentra cómodo con Ronald Koeman. ¿Qué más le puede pedir a la vida? Del partido, pues, poco que explicar, porque el gol de inicial del Barça, el primero de Griezmann, llegó en el minuto 12, y a partir de ahí, yo diría que todo ya empezó a diluirse. El partido entró en una dinámica muy cómoda para el Barça, lo dominaba en la zona medular, Leo Messi estaba omnipresente, Griezmann muy activo, y Granada no encontraba las vías para llegar a la portería de Ter Stegen. Llegó tres, cuatro veces, pero poquita cosa más. El segundo gol, en el 35 de Leo Messi, en el 42 llegó el tercero, que ya sentenciaba definitivamente el partido, y en el 63, ya en la segunda parte, Antoine Griezmann dijo, si Messi tiene un doblete, yo también, y sumó su segundo gol. ¿Las estadísticas? Pues hoy, curiosamente, a pesar del 0-4, no son unas estadísticas sensacionales para el Barça, al menos en lo que se refiere a los remates a portería. En los últimos partidos, bueno, yo diría que prácticamente todos los partidos del presente curso, siempre hablamos de que el Barça ha rematado 20-25 ocasiones a la portería rival. Hoy tan solo 14, que no está mal, que son muchas, pero para el Barça no son tantas. Además, curiosamente, de los 14 disparos, cuatro entre los tres palos y el Barça ha anotado cuatro goles. La pregunta sería, si el Barça hubiese disparado siete veces entre los tres palos, hubiesen sido siete goles. En Granada, ocho disparos a portería, cuatro entre los tres palos, cero goles. La posesión azulgrana total y absolutamente 73%. Y atentos, porque hoy el Barça, hoy el Barça se ha disparado hasta los 811 pases, dejando a Granada tan solo en 300, que para el 27% de posesión, también os digo que no está tan mal. En el 78, minuto 78, Granada se quedó con 10 jugadores por expulsión de Jesús Vallejo. Y poquita cosa más os puedo decir el partido, porque este partido quedó condicionado por este primer gol de Antoine Griezmann, que yo diría que mentalmente hundió a Granada. Por cierto, por cierto, se lesionó Araujo en el calentamiento y en su lugar apareció Óscar Mingueza. Esto que en otro momento podría haber sido una sorpresa, no lo es tanto. Lo que sí que es sorpresa es la presencia de Samuel Umtiti, que podríamos decir que fue él quien apareció en lugar de Araujo y no de Mingueza. Pero Umtiti jugó, en la primera parte dio un susto, se tiró al suelo con un dolor en el abductor músculo y yo creo que todos, todos, todos nos temimos lo peor. Pensamos, ya está, el francés ha vuelto a caer lesionado. Pero no fue así, se recuperó ese impacto, unos instantes de cojera y nada, jugó todo el partido. De nuevo Busquets y De Jong en el 4-3-3, porque podemos hablar ya de un Barça que apuesta por el 4-3-3, con Pedri también en la zona medular y Pjanic que se tiene que contentar apareciendo en las segundas partes. Y arriba Griezmann, Messi y Dembélé. Es decir, Pedri, Griezmann, Messi y Dembélé. Está claro que son los cuatro jugadores de ataque confirmadísimos por Ronald Koeman hasta que llegue Ansu Fati. Ya veremos qué sucede cuando Fati se incorpore al grupo. Y Frenkie de Jong es la otra pieza insustituible. A partir de ahí, Busquets va a jugar dos partidos relevantes porque la confianza en Pjanic es mínima. Y la defensa, dependiendo de los lesionados, Pique, Lenglet, Busquets, Sergi Roberto, pues jugarán unos o jugarán otros. Y a ver qué le pasa a Araujo, porque ahora que se había ganado el puesto de titular y líder de la zona central de la zaga azulgrana, veremos si tiene que estar algún tiempo apartado de la actividad. Compañeros, compañeras, el Barça que sigue subiendo, Leo Messi sigue creciendo mucho y bien. Griezmann que, bueno, pues que parece que también está adaptándose al sistema de Koeman. Dembélé y Pedri ya sabemos lo que pueden ofrecer. Y este Barça que momentáneamente y con 18 partidos suma 34 puntos y está en tercera posición. Así que ya veis el conjunto azulgrana que recupera posiciones. Compañeros, compañeras, espero vuestros comentarios. Un placer inmenso. Nada más. Disfrutad. Chao.